Acostumbrado a disfrutar de tus besos, Acostumbrado a contemplarte en silencio, Ya que cuidaras con mimo los desvelos, Donde te miraban yo, ahora te veo, Escenario, los sueños se ven tan pequeños, Por lo que haré un alto para celebrar Unas pocas velas en nuestro caminar, Al final todo se sabe, Eres oro y amor, que todos lo vean, Si no tienes nada, nada te dan, Y yo, lo tengo todo porque estoy, Acostumbrado, siguiendo el camino, De aquel lugar en un río escondido, Acostumbrado a contigo vivir, Acostumbrado, sí, a ti, Acostumbrado, buscando el calor, En el recuerdo de aquel lecho de amor, Acostumbrado a contigo escribir, Acostumbrado, sí, por ti. Acostumbrado, sí, por ti.